¡Hale! Pues hola a todos, soy vuestra comida favorita y venga acompañado de Blasphemous y seguimos por... Al... Por Hondo, nuevo Hondo, ¿no? Hondo a secas. Ahí. ¡No! Bueno, está al punto de contra aquí al lado, menos mal. ¡Uf! ¡Uf! Menos mal. ¡Oh! Me la han puesto aquí. ¡Nice! ¿Cómo? A ver. ¿Cómo te mato? Vale, así. ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, parece que se cae por cachos. ¡No! Yo venía de ahí, ¿verdad? Sí. Pero creo que sí. A ver. O sea, abajo hay zonas que no he explorado. ¿Y si? ¿Y si lo mata? Gracias. Lo dicho, estamos aburridos y tengo muchas ganas de Blasphemous, la verdad. También es que es el único juego con el que estoy ahora mismo. Esa pared me puedo enganchar. ¡Ay, Dios! El Jesucristo cortado por la mitad. ¡Oh! 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 ¡Interesante! ¡Ah! ¡Moriste! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Eh! ¡Uh! Así que por eso no tiene esta zona visitada. ¡Nice! ¡Ah! Vale. Por la plataforma móvil. Arriba nada, abajo hay camino. Tenemos camino hacia abajo y hacia la izquierda. Es que parece... O sea, es que parece que el camino original va hacia abajo. Muy hondo. ¡Hostia! Allá al fondo hay algo moviéndose, chaval. ¡Ah! ¡Es un...! ¡Oh! Vale, vale, vale. Te pillo, te pillo. ¡Oh, rabichón! La habilidad esta de mierda. De... ¡Ah! De cargar algo con la sangre. ¡No! Es verdad, que los freefifes vuelven. Morite. Vale, es que el camino bueno parece este. Y quiero continuar por arriba, rollo, para terminar de limpiar lo que hay arriba. Vale, esto parece que consiste en romper cadenas de alguna parte. Para que esto arranque. Además, ya que mañana no le voy a dar a Borderlands 3. No lo sé si pillármelo para intentarlo. Pero es que en border la gracia vuelo con gente. Y que yo sepa, no tengo a nadie que se lo vaya a pillar. Que yo sepa. Que no sé si que lo he intentado. Señora, a tocar la... La campana de su puta casa que ya esto esté muy mayo. ¿Y yo no he venido por aquí? No, sí, sí que viene, claro. Sí. ¡Ay! Que me sale del pechito. Lo más grande. ¡No! A ver, también puedo ir por abajo. ¿Y? ¡No! Es que es mi idea. De Imares sale ya el mart... Pero, 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 pero. ¿Por qué no te agarras, compañero? ¿Pero por qué no te agarras? De... Pero yo flipo. De Imares sale el martes que viene. Así que asumo que esto me lo puedo pasar en el finde. Porque a Borderlands, ya digo, no creo que le vaya a dar. Mi interés era darle al 2, pero lo dicho. No me apetece gastarme el dinero para el 3, sabiendo que lo voy a jugar solo cuando la gracia, pues. La verdad, después de mi experiencia con el 1, me interesa más jugar, intentar jugarlo con alguien. Pero eso desafortunadamente no va a ocurrir como el hecho de que yo consiga subir hasta ahí arriba. No llega, pero aquí hay dos cadenas. Hay dos hermosas cadenas y este suelo también es diferente. Que me quieren a mí decir que quizás ese suelo se mueve. Pero que necesita activación manual desde otra parte. No, quería... Estaba mirando el móvil. Venga, bien. Asumo que... No sé cuándo estaréis viendo esto. Asumo que cuando termine... De subir Gears. Porque con Catherine seguirían siendo dos series. Entonces, creo que cuando acabe de subir Gears será cuando empiece a resubir esto. Podría ir turnando entre una y otra, como siempre solía hacer. Pero prefiero no hacerlo para... Coño. Para terminar Guna. Por haberlo hecho. Me cago en... Vale, hay una plataforma que se mueve por esa palanca, que será el atajo. Vale. Hay otro señor de la campana. ¡Uh! Ya. Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! Va, callero. A tu casa. Vale, por ahí no podemos ir. ¡Ja, ja, ja! ¡Magia! Mucha magia. Me gusta mucho el enemigo ese. Por cierto, hoy he descubierto... Esta tarde, hace un rato en realidad. Por parte de... Yani. Que... El bicho es extraño. El que... El que te azota con un ciervo o algo así. Es un señor muy grande. Y que en la cabeza... Lleva a las meninas. A las niñas. Toma, con el combo entero me lo fundo, chaval. Muy curioso, ¿eh? A ver si encontramos otro. Y nos fijamos más atentamente, pero lleva a la niña de las meninas encima. El... El bicho ese. Le tapa la cabeza con la... Con la falda. Mmm. Ítem. Vertebra... Linkquist. El forjador. Me he equivocado, botón. Se ven todas las que hay. Es que parece que abajo hay más. Allá donde taña una campana en custodia, su sonido debe su existencia a Linkquist. Este forjador nunca llegó a ver su... Perpéntica obra magna concluida, la cual recibe el nombre... Es hondo. En nombre de la ciudad. O lo que sea donde vamos. Que parece que estamos yendo a... A la ciudad infectada. Hija de puta. Hija. Puta, otra vez. Me ha tomado un... Hostia, que el... Que el campanero llega hasta ahí. A tu puta casa, señora. Ramillete de romero. Otro... Otro... Clave, coño. Manojo de... Manojo de hierbas aromáticas. Comúnmente encontradas en el bosque de la Santa Línea, no hace mucho tiempo. Pues sin embargo, su escasez las hace cada vez más preciadas. Sobre todo aquellos que disciernen sus capacidades curativas. A tope con la... Con la cosa esta... No sé qué, patía. Homeopatía. Los miembros de la congregación, testigos de aquel fenómeno, miraban asombrados y asustados. Todos, salvo una de nuestras hermanas que se arrodilló a mi lado y sin temor al posible contagio, besó a una de las terribles llegas que aquella afección había causado en el joven. La herida entonces empezó a cerrarse. Los hermanos cayendo de rodillas entre llantos y rezos. Confesiones de Tirso, parte 5. Me hace... Vale, sí. Quería comparar si a mí me hacía daño. Pero el sonido allí no llega ni de coña. Que va, que va. Y el sonido no llega ni de coña. O sea, por aquí no es. O al menos todavía no. Un momento. No he hecho la comprobación de... Si a la derecha de la señora mayor... No. Si a la derecha de la señora mayor había... Pasaje oculto. Para arriba. Para arriba. Ahí abajo lo que vieron. Un ítem. ¡Oh! ¡Madre mía! Salto... Preciso. ¡Ay! Me pica la nariz. De la cocaína. Yo por si acaso voy cayendo aclobado. Ah, los enemigos de aquí los he limpiado. ¿Cuándo ha pasado eso? Vale, sería por arriba a la izquierda. No hay problema. No. Por Dios. ¡Dios! Lo que sí es decir que se me antoja el Borderlands. Quieras o no. Me he puesto a ver un Erfimi. Y con la tontería se me ha antojado. Pero claro. Es que son más graciosos que los conarquíes. Este se mueve. A ver una velocidad... Asombrosamente lenta. Pero se mueve. ¡No es magia! Estos son más resistentes que los otros. Vale. Por este lado. Esta vez no. Ah, que hay varios. Estupendo. ¿Puedo? ¿Puedo intentar no morir? A la vez que mato a todo el mundo. Vergebras de John. El jugador. ¿El jugador? ¿En serio? No hay posibilidad del juego. Muchos creían que la suerte de John von... John von... Gameramins. Fue guiada por las altas voluntades. El día que terminó su suerte. Su vida lo hizo mismo. Su vida... O sea, su vida hizo lo mismo, ¿no? Creo. ¿Qué ha dicho? No se lo leía mal, creo. Vale, sorprendentemente esquiva a ese señor. Oye, ¿no habéis reaparecido? Es cosa mía. ¡Uf! ¡Ah! ¡No! A ver, mueren fáciles, esta peña, pero... Pero sois pesaditos. ¿Habrá pinchos a yo? ¡Oh! Pues sí. Pues sí que había pinchos ahí abajo. Sí que había. ¿Era por aquí? Más o menos. No me han tocado. No me han tocado. Es bajar por aquí sí o sí. Pero lo que cambia es... Que ahora pillas el camino de este lado. Como que eso romperá lo que hay al fondo, ¿no? Que parece una celda o algo así, quizás. Tío, no puedes. No puedes, no puedes. Eso es ilegal. En 14 estados. No sé exactamente qué es lo que hay que hacer para dejarlo en estado de... De remate. No me ha dado. No, no, no. Yo ahora bajo legalmente con las plataformas. Podría pasar de ellos. Podría. Como poder... Dios, quitáis con la tontería. Quitáis. ¿Qué? Tienes que querer matar de abajo, pero bueno. ¿Qué me ha agarrado? A ver. Mis partes. Mis cosas. Y a ti que te den. A ti ya te maté en su día. Te invito a matar otra vez. ¿Esto se mueve? No. Si genero yo el sonido... Ay, perdón. Mierda. Si suena el mal. Espera. No llega. ¿Tú para me ahorrar? A ver. Señora. Que voy a usar la campana de dildo con usted. Para usted. No para mí. Imagina. ¡Oh! Otro matraz. Chaval. No. Que no llego. Ah. Pero ya tengo que caerme. Uf. Menos mal. Paso más que esto active el ascensor, ¿no? Sí. Siempre arriba, Goku. Vale. Tenemos un camino hacia arriba. Y otro hacia la izquierda. ¡Oh! Tía. Sí. Rellénamelo enterito. Seis. Me rellena el nuevo, ¿no? Sí. Ya acabo de perder 500 más. Bien. Ah, vale. Mira. Ahí está la primera cadena de esas, de las campanas esas. ¡Pero tu puta madre! ¡Ah! Me meto la campana por el orto. Y tú también. Y tú también. Lo bueno es que estos son simples. No hacen nada. Vale. Creo que hay que traer eso para acá. ¡No! Me lo comí. Lo sabía. Lo sabía. Digo, ¿verdad? Tú que me lo comas. Yo me lo como yo solo. No sé si esto se activa con el círculo. ¿Se activará con el círculo? Pues sí, se activa con el círculo. Fuera. Serio, te hay muchas ganas de darle al Blathemouth. A ver, seguir jugando. Cadena número uno. A saber qué terrores se liberará. ¡Uh! ¿O qué ha hecho eso? Hacia arriba o hacia acá. ¡Uh! ¿Un puzzle? Esto es un muy posible puzzle. ¿Espera? ¿Espera? No. Vale. Hay que hacerlo cuando estemos más o menos aquí abajo. ¡Dannia! Ah, apago un cofre. Nudo de cordón de rosario. Tengo dos de estos. Nudo de cordón hecho con hilo de apito de monje de defuntos en épocas de su puta madre. ¿En gracia es la misma? En gracia es lo mismo. Tengo dos de estos y todavía no sé para qué sirven. Pues por ejemplo, el cinturón de este hombre parece que está hecho de eso. Y... Un momento ahí abajo que es lo que hay. Ahí abajo es una caída, ¿no? O sea, rollo... Te caes a... Si te caes ahí. ¡Uh! Vale. Me fío muy poco de los... No sé lo que sean estos. De las caras volantes. Me da tiempo hacer un... Ese doble salto. A ver si ya no llego. Por intento. Y aquí. Y esto a sumo conectará con... Efectivamente, he vuelto hacia atrás. Es atajo con la zona del principio. Y con esto de aquí. Y ahí está el templete. Pero como no he perdido... O sea, como no he perdido vida, pasó de... Aunque vamos, aquí no mata ningún enemigo. Así que en realidad podemos. Podría haber tocado... El templo sin ningún temor. En mi alma. Mira. Estuve puto inútil. ¡Ah! Serranía del ocaso perpetuo. ¡Oh! El puente para el señor este. ¿Se monta? No viene. ¿Por qué no viene? ¡Oh! ¡Ay! Toma. ¡Eh! ¡Ah! Es un doble puente. No jodas. Esto es... Vale. ¡Ay! Perdón. ¿En serio me estoy resfriando? ¡De puta! Para que no estorbe después. Vale. Además me voy a llevar al querubín por delante. Quizá aquí conseguimos el doble salto. Vale. Porque este señor supongo que quiere decirle ahora rollo... ¡Eh! Que ya puedes pasar. A lo mejor él me da el doble salto. Con la ironía de que él solo camina hacia adelante mirando hacia el suelo. ¡Auxilio! ¿A poco me aprovecha de permanecer aquí y ir con el padre ahora, penidente? Anular de piedra caliza. No sé quién es el padre. ¡Horra cuenta del rosario! Dedo del pie de la estatua del primer peregrino descalzo. La normal vestía el recuerdo de su compañera, evitando el olvido de tiempos mejores. Reduce el tiempo de recuperación de la esquiva. O sea, ¿del dash? Es suculento. No te digo yo a ti que no. Vamos, me ha dado una cuenta simplemente. Y hablar con el padre no sé si se refiere al tío del... El que está con la gente de Yagosa. Mira, ve. Esto va a ser generado, no sé, un salto rollo explosión. Un rollo puf, puf, rebotar. Como en... Como en Ori, por ejemplo. Mura. No le llegaré de aquí. Entra. Mura. Sale. Vale, y ahora tenemos el camino hacia más arriba todavía. O sea, volver a subir. Que no sé yo si aquí iba a estar en las cadenas también. Porque esto parece zona nueva. Hijo de puta. He pulsado el círculo sin querer. ¡Qué asco del... De los dos! Hombre, no me tengo que ir. Me esquivan... Me esquivan eso, eh. Hijo de puta. Ah, para casa. Vale, hay un item ahí con los dos señores estos de la campanita. ¡Oh, shit! Me caí. Ah, bueno, mal. ¿Esto no se rompe? Oh. No. ¡No! Hace falta una habilidad. Digo, a lo mejor ellos lo rompen, pero no han roto el suelo, así que... Te falta una habilidad. ¡Oh, un templo! Pero vamos, y abajo me tiene que quedar todavía algo por ver. Oye, pues tampoco te creas, eh. Bueno, hay un camino ahí a la izquierda. O sea, por donde yo he venido hay un camino ahí a la izquierda abajo. Mmm... Mmm... Voy a inspeccionarlo solo por... Cabrón. Solo por si acaso. ¡No me tonté! ¡Oh, puta! A ver si sería aquí. Y por donde yo he venido, ¿no? Además, hondo... Hondo solamente... Si le un poco ocurre, ¿no? O sea, te lo mencionan rollo hondo. Madre mía, porque poca cosa tiene hondo, ¿no? ¡Qué poco hondo es! Oli. ¿Puedo dashear? No, no puedo dashearte. Me parece una falta de respeto. Uy, cuidado. Verás el Jesucristo del Frisbee. ¿Podría haber cruzado por ahí? No. Vale, por ahí no podía haber cruzado. No podía haber cruzado, o sea, porque lo he visto en la... En el recap. Y no, no podía haber cruzado por ahí. Ni de coña. ¡Eh! Esto es el inicio, ¿no? El hermandad de Lamento Mudo. Mi hermandad. Primo. Mi tumba. Eh. Aquí es donde... Yo qué sé. Yo fui ungido o algo así. Eh, pues entonces no sé dónde hay que encontrar las otras cadenas. A ver, porque me queda este pequeño cacho. Y bueno, supongo que por aquí, ¿no? Sí, por aquí hemos vuelto al principio del juego, ¿eh? No, quiero hablar por primero con él. No te hayas ido, por favor. No te hayas ido. Dime qué sigues ahí ahora. Uf, menos mal. Penitent One. Penitent One. Un insurmountable war seemeth to interpose itself between our feet and our holy destinations. ¿Will there ever be a blessing that save us from this sorrow? Un insurmountable... ¿Will there ever... Pero si estoy golpeando algo aquí, compañero. Claramente hay algo ahí. O sea, yo no puedo hacer eso en una pared normal. No tengo más cosas para probar, ¿no? Aparte de... Mi chorreón de sangre y todo eso. Y... Hay algo... Uh, un destino del perdón. Sí. Grashe. Asumo que si las destruyo todas saco el final malo o algo así, ¿no? ¿Pero qué te digo? Esa es una puta casa. No ocurre nada. O quizás son jefes ocultos o algo. ¡Uy! ¡Ajá! Ahora falta una habilidad o algo, supongo, ¿no? Vale, pero antes... Espérate, porque aquí hay un huevo de puertas. Mira, ¿ves? O sea, es que tú con esta pared no puedes hacer eso mismo. Se ha parecido oculta algo. ¡Oh! Una vela. Y un espíritu. Bola mediana de cera azul. ¿Otra? Tengo dos, ¿no? Pequenos jarros de cera derretidas de polvoriento... Ceruleo. Lamentos de celotes torturados reverberan en su interior y refuerzan ligeramente el fervor del portador. ¿Qué no tienes yo no de esto? ¿Ah, no? No sé. O sea, me suena que yo tengo una. ¿Quieres entregar el nudo del cordón de rosario? ¿Sí? Más o menos cuenta de rosario equipables aumenta. ¡Oh! No jodas. Me lo maximiza esta señora de aquí. Sin respuesta. ¿Quién es usted? ¿Y por qué no puedo matarte? Oh, dos cuentas nuevas. Por fin. Parece que este sitio es muy importante. Coño, y un teletransporte también. Joder. Joder, si va a ser importante esta zona. La hermandad del lamento mudo. El espacio que hay entre cada una no da a decir que haya muchas más zonas. O sea, que parece que es el espacio que tiene que haber entre cada una. O sea, puede que haya tres zonas más en el juego. Entre las que te puedes hacer teletransporte. O sea, esto es como un núcleo que tiene de todo aquí. Aparte de señores que son como yo, pero... Pero muertos. La virtud de mi agulpa ha ascendido. O sea, cada estado de ataque encuentro es un nivel nuevo. Maravilloso. Vale, esto es el ataque en caída, ¿no? Pero si es una técnica de ataque en picado concentrado en poderes. Me agulpa durante la caída, lo cual provoca una explosión de entorno. A mí me gusta eso. Esto mejora el Getsuga tencho de sangre. Reflexiona la forma de mi agulpa concentrado en poderes. Usa dos habilidades espinas en lugar de la hoja y permitiendo al penitenciar realizar un ataque devastador mucho más rápido. 8.000, chaval. ¿Y esto qué era? Ah, el combo, ¿no? Quiero el ataque en caída con explosión incluida. Puta madre. ¿Me puedo... ¿Me puedo ir para las cuentas del rosario aquí? Vale, sí que puedo. Me aumenta ligeramente el fervor. Reduce el tiempo de recuperación de la esquiva. Me voy a poner esa y... Protección contra ataques de relámpago. No he visto ningún enemigo que me haga ataques de rayos. De ataques mágicos. El fragmento otorga resistencia a las caídas o anulando... Es que ve, anula... O sea, fragmento otorga resistencia a las caídas. Ah, bueno, lo que quita es el tiempo de recuperarte de la caída, ¿no? Revelación es vital de los enemigos. Esto ya lo tengo puesto. Ganar lágrimas de enmienda cuando destruyo el entorno, básicamente. Protección contra las... Veneno. Generar fervor destruir el entorno. Eso también me gusta. Significa que me cargo el escenario y gano magia. O sea, pues sí, esto es básicamente un núcleo. Y tiene una de cada una. Si se me hace falta algo, sé que aquí hay de todo. Básicamente. Perfecto. Perfecto. Ahora me falta desbloquear mi siguiente habilidad. Aquí estaba la estatua, ¿verdad? Sí. ¿Por qué has hecho eso si no he pulsado ningún botón? No he pulsado nada. ¿Por qué? Nada por ahí. ¿Y esto? Un mapa no disponible. Nunca me ha dicho un mapa no disponible. Mira, ¿veis? Ya ha ganado fervor. Ya tengo para un punto de magia. Compañero. Al menos que por aquí no puedo bajar, pero... Da la idea de que sí. Cervex. Es que me cago en tu vida y lo mal que funciona el... Ay, Dios. Uh, qué bonito. A ver, entra en el castillo blanco sin querer y no me da cuenta. Este salto milimétrico. Mira, mira que no llegaba. Mira que no llegaba. Te quedas al pixel perfect de que te corten. Ay. Pues me dejo golpear porque si no veo que no pasó. Digo, lo mejor puedo subir. Es que es caerte y estás muerto. Joder, qué tenso. Y tú vas a coger un ítem. Y una puerta también, ¿no? Metatarso de Rikusyo, el viajero. ¿Serán estos bakers del juego? Apenas se conocen detalles de su origen, pero quienes se cruzaron en su camino luego aseguraron el... Rikusyo portaba un pequeño y extraño plato luminoso que emitía una débil voz. Digo, esa lámpara y te han pegado a la pared. Prospechosa. Por favor, que no haya más. Una bolita de cera. Bola grande de cera azul. Coño, que le doy al... Ah, la bola pequeña se ha convertido en una grande. Ah. Va evolucionando. La batida dejó de ser un lugar silencioso. Los gritos doloridos provenientes de las demás celdas arrevesaban los muros. El viejo fraile sabía que no tardarían en ser... Él, el siguiente. Así que se levantó de su cátedra donde había estado agazapado y echó un vistazo a los pocos objetos que tenía sobre la mesa. La mayoría recuerda de su vida anterior a entrar en la orden. Para así ser besado por el milagro durante aquellos bellos pensamientos. Lo que más evocó su recuerdo fue unas pequeñas bolas de cera cubiertas de polvo. Y que él, durante las procesiones, usaba para recoger las ceras de los cirios y así ir aumentando su tamaño. Efectivamente. Y por último dijo, un peregrino genuflector siempre caminará solo. Es el camino en solidario lo que permitirá una constante meditación y entendimiento de lo que significa ser un peregrino en la tierra del milagro. Pues esa es nuestra regla. Entonces se levantó y nos miró a todos durante un largo rato mientras permanecíamos en silencio. Entonces se marchó y nunca más lo volvimos a ver. Que no había leído la leyenda del anterior. Del que me dio el vieja les. Oye, eso no me ha dado magia. Se ha roto el encantamiento. Era una prueba todo. Pero aquí no he encontrado a ningún jefe. Quizás la prueba en este hombre. No hay mapa de esa zona. Porque esta es la zona inicial del juego aquí al fondo. Pero ahora mismo no puedo ir a ninguna parte. En principio, ¿no? Allá arriba lo que había era veneno. Abajo también había veneno. Esto es un teletransporte con una puerta cerrada. Y el puente este no podemos hacer nada. Asumo que el puente se ha tenido que abrir de alguna manera ahora, ¿no? Porque si no, no sé qué hacer. El teletransporte era esta, ¿no? Sí. Quiero ir a albero. Pero no hay un teletransporte en albero. This is new. La puerta al lado de la... De esta de mejora. Ramillete de tomillo. Es el segundo que pillo. Ah, no. Romero y tomillo. Manojo de hierbas aromáticas en el pasado comunes entre los riscos de la frontera de bronce. Hoy, sin embargo, su escasez las hace cada vez más preciadas. Sobre todo para aquellos que discienen sus capacidades curativas. No pasa mucho tiempo cuando vinieron a nosotros más y más afectados por aquel terrible y desconocido padecimiento. Familias enteras, mayores, jóvenes y hasta recién nacidos. Los hermanos de la congregación no daban abasto. No servían nuestros cuidados, ungüentos ni nuestros constantes rezos. Estamos perdidos. Sumidos en la oscuridad de lo incierto. Esto habla de la piedra de mejora, seguramente. Yep. No, tengo 208. No puedo hacer nada con esto. Asumo que lo suyo ahora mismo es hablar con la peña. Y a ver si me dicen algo nuevo. Y, oh, me dan alguna habilidad nueva. Que deberían. Asumo. Oh. Le entrego el romero. Lágrima de enmienda. Efectivamente me ha dado... Me ha dado... Almas. Eso es lo que me da almas. Pero ya continúa... ¿Veis? Ahora tengo 1700. Me ha dado... Primero me ha dado 300 o 400 y luego me ha dado 1000. Me da restricciones en poner las altas voluntades. No me dicen nada nuevo. Pues me sigue... Me sigue faltando no con Z. Una habilidad. Pero si tengo lo que me has pedido, ¿no? En principio. ¿Y ahora yo a dónde voy? Voy a meterme en la mierda esta. Bueno, antes voy a curarme. A ver, no creo porque no tengo nada rollo... Bueno, no lo sé. No lo sé si tengo algo que regala a este señor. Porque la única habilidad que yo gané es la de hablar con los muertos esos. Nope. Tiene que ser el puente entonces. Porque no hay ninguna otra parte. El punto de intersección principal era... Yo estoy aquí. Era este. El que me lleva arriba a la montaña nevada. Y aquí no podemos hacer más nada. El puente de en medio. Y el camino de abajo a la cárcel esta. Pero en la cárcel esta tampoco podemos hacer nada. Asumo que se me ha tenido que desbloquear el puente. Ahora que tengo... Yo sí. Dos señores. O sea, porque ya he hecho dos. He hecho dos. Me queda el tercero. Y no entiendo por qué. No me ha dado este señor nada nuevo. Para ver pillar segundos. I don't know. No sé si es que me he saltado algo. Lo he hecho mal. O se me ha bugueado. Que también espero que no se dé el caso de que sea el bug. ¿Algún bug? Pues si no asumo que habría hablado de él. O sea, habría leído algo de ese bug. ¿Veis que cuando hay bugs de estos que joden las partidas? Los publican a la velocidad de la luz. Mira, es que esto solo puedo bajar con... Dios, qué malvaja esa mierda. Por aquí abajo iríamos. Ah, claro. La puerta está cerrada. Pum, por fin puedo verlo. Vale, que aquí arriba no podemos hacerlo. Porque me faltaba como el doble salto o algo así. Y ya a la izquierda estaba el bicho ese. Que tenía el... Que mataba con el cordero o lo que sea eso. Con el ciervo o yo que sé. Pues esperemos que me deje cruzar por el puente ahora. Hijo de puta. Hijo de puta. Ay, me ha dado con la piedra el oro, desgraciado. O sea, quiero tirar para adelante ligero. Para comprobarlo. Y así ponerme a... Quebrarme la cabeza con... Tente averiguar por qué camino es en realidad. ¿Qué me falta esta esquinita? Pero es que ya digo, no puedo hacer nada en ninguna otra parte. Aquí, por ejemplo, mira, vea, salió el símbolo de la espada. Pero aquí abajo... Cuando maté al jefe que fue aquí en medio... No me salió el símbolo de la espada esa. Quizá tengo que volver a ir. Porque algo ha fallado ahí en medio o yo que sé qué. Eh, ¿qué haces aquí? Quizá este señor es el que me abre el camino. Meñique de piedra caliza. Anda. Y asumo que puede pasar porque, por ejemplo, desbloquea este camino de aquí, ¿no? Rollo con los árboles, quizás. Y por cierto, no lo sabía. Porque no me había fijado muy bien. Pero este es el puente de Triana. No me acordaba. Tampoco he cruzado mucho por el puente de Triana. Y eso que estaba enfrente de donde trabajaba. Pero nunca la he... No, no, ese era otro puente. Este es el puente de Triana. ¿Me dejas pasar ahora? No se va a reír de lo alto, pero es libre de bronce lo que dictamina a quienes tienen una cruzada por su arco. Tanto el rojo y el bronce lo sobran. Los deseos del milagro. ¡No me digas, pasa nada! ¡No! ¿Dónde quieres que vaya tuyo ahora? La verdad te le reporta aquí, pero es que aquí, ya digo, no puedo hacer nada. Aquí ya maté al jefe. Y aquí había veneno. Aquí no sé qué es lo que me bloqueaba el camino. Pero yo digo, me raya que aquí no me salga el icono del combate. ¿Cómo le he pegado las puertas a Julio? Mira lo que quieren. Porque no se me abren. No me dejan pasar, Julio. La prueba de que mata a los jefes, ¿cuál era? Una era esta. Y la otra era esta, la Santa Llaga. No se había probado ya la montaña nevada. Por el camino ese. Que por cierto, deberá de darle. O sea, cuando... Al principio morió un huevo. Bastante. En el monte nevado de los cojones. Pero ya le pillé el gustillo y... Y bola bastante el juego, ¿eh? Vamos a ver qué me he perdido yo aquí arriba. Oye, te digo. En el directo que hice ayer... Perfectamente me pegué una hora en la misma zona. Vale, aquí había dos puertas. ¿Por qué estaban las de la izquierda? Porque había un ítem, creo, ¿no? Puede ser. Mira esos ricos pinchos que estás en InstaKill. Aquí está Pactu. Que tenías un ítem, claramente. ¿Qué? Y ya. No. Y ya. 8 de 38. 8 de 38. ¿Por qué no puedo subir? Ah, porque estos paliten. Pintaca la tiene, pero de aquí a cuenca. ¡Eh! Siento desfilecer, estoy castigado a morir abandonado en una fortaleza a posición de rezo. Ya no digo a los demás, solo sus jaulos de sociedad necesitan el viento helado. Oye, ¿para que me digáis esas mierdas? Os las podéis meter por el culo, ¿sabes? Oye, pa... Las chorradas os las guardáis. Vale, entonces, el camino que no tengo visto del todo es el de la izquierda del todo. ¡Eh! De dar lleno de aceite. O sea, a lo mejor el problema era que tenía que entregar cosas a gente. Gente de la que no me acuerdo. No puedo más escuchar a los demás, sino que el pulgón de mis huesos, de mi piel. ¿Ya está? ¡No de puta, dame algo! Sin respuesta, dice. ¿Ha cambiado? ¡Oh! Ha cambiado. Me ha dado un ítem. Oliva congelada. No cuenta más. Fruto del verano atrapado en un perpetuo invierno, nacida en un olivo convertido en prisión. Sus asistentes escarchados protegen a su portador cuando sus fuerzas están a punto de agotarse. Gémino, mientras recorría con los demás condenados en la ruta de los olivos helados, hacia donde las terribles estatuas huecas de metal donde morían abandonados, les aguardaba, pisó con su pie descalzo una de las olivas caídas, que no se había hundido aún en la nieve. Sin llamar la atención, la recogió y la apretó con fuerza entre sus manos, sabiendo que sería lo último que asesoraría. ¡Qué bonito! ¡Qué prosa! Para ver cuál es el camino ese, tío. Aguantas un huevo. Para ver cuál es el camino este que no he visto. ¡Uh! ¡Ah, vale, coño! O sea, aquí hay una pared. ¿Me cuentas? Ya no veo ninguna pared. No creo que tenga que comprarle nada a la vendedora porque la vendedora no me da habilidades. Eso va a empezar. O sea, ahí de alguna manera se supone que hay una pared. A vuestra casa. Y allí más lejos creo que no llego por el tema de que me hace falta doble saldo, ¿verdad? Y los muertos no todos me dicen algo. O sea, algo útil. Porque yo sé que en esta zona hay un par de muertos. ¿Ves? Esto requiere gancho o algo así. Es que no llego ni de coña. Esto es rico si todos albiden abismo nevado. Las raíces son un secreto... De un secreto guarda en el paciente. Ya, ya. Si sé que... Si sé que me he matado. Bueno. Lo bueno es que no pierden las almas en este juego. No tengo ni puta idea. Literal. ¿De dónde ir? ¿Por qué? ¿Los caminos abiertos? Esto no sé qué coño... O sea, no sé aquí dentro cómo coño se entra. Aquí me hace falta el gancho. Aquí me hace falta algo antiveneno. Aquí también me hace falta algo antiveneno. Y aquí estaba una puerta cerrada. Y aquí también me hacía falta antiveneno, puede ser. No sé si meterme aquí abajo a la vez. Me da mucha pereza tener que ir manualmente hasta allí. Voy a ir todo rápido para la izquierda, entonces. El mapa saquito de Hollow Knight. 10 de 10. Yes. A ver lo que tarda algún artista... O ellos mismos en subir el mapa dibujado. Que no sé si te has dicho el mapa de Hollow Knight, pero... ¿Dibujado? Creo que sí. Que también lo pasamos por el grupo. ¿Quién la apoya? Yo esa mierda me la imprimí y me hacía un póster de eso. Aquí abajo... Es que ya que estoy aquí... Mira, yo no el camino es largo. Y aquí yo metí el transportal. O si pones en Google Hollow Knight map... Que además está muy buena calidad. Ves el mapa de Hollow Knight, pero dibujado. Que creo que es el mapa... O sea, que ellos mismos... El mapa es de ellos mismos. Quiere decir que lo dibujaron ellos. No le he hecho un remate. Ahí. No, no. Yo te digo un mapa, pero... Pero de... De arte. De dibujo. Si bajo aquí... Va a ser pana, ¿verdad? Bueno, puedo cruzar por aquí. Mira, este es el bicho de... El bicho de las meninas. Y es que reaparece. Oh, no reaparece. No sé, nada. Es un típico bicho fuerte que no... Te lo cargas y no vuelve. Qué gracia. Tío. Eh... Sí. Es el mapa. Lo tengo para ir guardado en cuatro, Kaito. Los muertos no me dicen nada. El transporte era abajo. Aquí, en la tumba de la misericordia. Y aquí ahora salgo al ladito. Donde me interesa. Prácticamente encima. Y asumo que por eso. Pero, ve, la cuestión es cómo coño entras ahí. Hijo de puta. Sí, sí, al vero. Al vero con B de... Eh... ¿A quién más has comprado? A nadie. No tienen la serie de Chernobyl, me preguntan por aquí. No. Lo tengo en el móvil. Porque como el... Como el... El guiar se veía regular, pues... Lo tengo puesto en el móvil también. Que asumo que el móvil me lo cuenta. No sé dónde coño hay. No, ahí había un ítem. Sí, pero a mí mismo. Porque estoy con mi cuenta... O sea, estoy con mi cuenta de Twitch. No creo que mi cuenta me la contabilice. Vamos, no... Sumo que no debería de contarme cómo... Aunque ponga el número, no debería de contarme lo real. Voy a probar a ponerme la cuenta del veneno que tengo. Porque es la única... Cosa que creo que... Puede ser. Una vez que me quitó. Genera fervor al destruyo esto de tu entorno. Es de esto mismo. Protección contra las toxinas. Es que... Me da algo de protección. ¿No puede ser un poquito más específico ese algo de protección? Pero yo no sé qué en el móvil me dice un espectador. Ah, vale. Vamos, sí, me imagino que el móvil me lo cuenta de la habilidad. Pero digo, aunque me ponga que haya un espectador como en el... Contando el móvil. Que luego, como yo te digo de la media esa, la cuente real. Y usted no me ha dado lo que tiene que darme, creo. Creo que este señor no me ha dado lo que me tiene que dar. Creo que es eso. Me toca también este, por si acaso. Se lía. Y precisamente ayer me dijo... ¿Ayer? Sí, ayer. Un amigo. Que también se termina así de forma... Paulatina y muy random. Que tío, tío. Ponme la ahí de fondo. Que ya casi. Que me queda nada. Que me queda nada. Yo venga. Y ya ha llegado. Ya pillé el afilado. Afilado. Ahora corta como una navaja. Ya. Ah. Me dio. Vale, aquí arriba. Lo que no sé es lo que había aquí arriba. Vale. El veneno. A ver lo que me hace el veneno. Yo qué sé. A ver si me hace menos daño o algo. Compañero, me sigue haciendo... Me hace un poco menos. Apostamos que esta mierda es para un ítem. ¡Quiero saltar por el agua! ¡Me hago en tu vida! Entra aquí para nada. Cúrate. Uf, me ha curado. Bendigando la media. Obviamente. Ya como estamos. Ya hay que mendiga. O sea, ese camino. Nada. Puedo seguir para la derecha. Subir. Todo para la izquierda. Y luego bajar. Yo es que no sé por dónde meterme ya. Porque tendrían que haberme dado. Creo. ¡Hala, chaval! Pero, pero, ¿y eso? Madre mía. Es que me tendrían que haber dado... Me tendrían que haber dado... No es pesa esta niña. Me tendrían que haber dado otra habilidad. ¿Este señor de aquí haberlo matado? Joder. Ahora me dirá. Venga, bájatela. Pues no. Pidiendo chennovi. Ahora veo otra zona de veneno. Es que aquí arriba no tengo ningún TP. Aquí arriba había zona de veneno, pero no tengo ningún TP. Ah, no. Vale. O sea, las espadas... Son los de estos de mi aculpa. ¿Eh? Lo he entendido yo mal. Aquí había un mini castillo blanco del Hollow Knight. Que no sé si tú llegas a esa zona del Hollow Knight. Te prometo que no sé dónde coño hay. No me... No me quedan caminos abiertos. No quiero tener que intentar recurrir a una guía, pero... Estoy pilladísimo. Porque todos los huecos abiertos que hay son... Veneno. Puertas cerradas. Pero intenta venir aquí. No sé. Yo llegué a todos lados en el Hollow Knight. Solo me faltan los jefes Radiance. Es verdad, el Radiance. Es verdad. Y el DLC del Crimson. Y mi amigo me insistió un montón en que me pasase de una puñetera vez los DLC del Hollow Knight. Que quería verme sufrir con el jefe del Crimson. Algún día. En algún momento. De hecho, empecé en el canal... O sea, empecé el streaming de Hollow Knight. Y lo paré por otros juegos que salieron. Y ahí se quedó. Hice como dos o tres streamings. Y ahí se quedó. Tráete el transporte, ¿no? Vale. Albero. O la misericordia. No. O la de estas del lamento. Ya venían las de estas del lamento. Al menos el transporte fue bastante rápido. A ver. Es que está muy lejos. Me da mucha pereza ahí abajo. Esta es la zona. Lo típico. Esto es como Hollow Knight. Que tienes una zona al principio. Pero no puedes llegar porque te hace falta el doble salto. Pero es que solo tengo una habilidad. O una. Objetos ahí para jartarte. Eso sí. ¿Qué quiere este juego? Me intentaría esa zona de Herbenon. Y si no puedo... Yo qué sé. Es que no lo sé. Pues yo quería que desde el principio del juego... Mira, acá. No creo que haya ninguna. A estas alturas. Efectivamente. No hay... No hay guías como tal. Tío, ¿y yo por dónde coño me meto entonces? En serio. No hay ninguna ruta ahora mismo. Ninguna. Te puedo tirar por ahí. Es que no puede. Hijo puta. Pero el Jesucristo ha partido por la mitad. Ese ítem de ahí. Que tampoco puedo cogerlo. Y aquí, aquí. ¿Qué me tiene que hacer? Aquí me faltan cosas por hacer, creo. Hondo. Voy a hacer la referencia. Yo que sé. Yo leo Hondo y entiendo a Norlondo. Ah, bien. Había un vacío ahí. Bien. He dejado tres cadáveres por detrás. Uf. Me ha quitado una barra y media. Morillo. Vale. Esto no es una cueva ni nada, ¿no? ¿Qué va? Y el árbol al que le puede hacer una especie de... De... Sacrificio o algo así. No sé. Que esto estaba... Esto estaba por aquí a la derecha. Nada más llega a esta zona. Puedo intentar ver si puedo hacerle ahora un... Una ofrenda al árbol. No lo sé. Porque si no es eso... O algo me ha fallado. Voy a tener que mirarlo. Lo tendría a jugar bastante rato más, pero... Lo estoy pilladísimo. Por el puto. Esto es lo que me tiene que hacer falta ahora, Royola. Lo que sea esto. Aquí. Pequeño hijo de puta. Y si no va a bajar es a fondo, yo que sé. A intentar entrar por donde he dicho. Desde aquí llego más fácil. Bueno, y un camino aquí a... Eso creo que también era veneno, creo. O era zona inaccesible, no sé. Morí. No tienes ofrendas disponibles. O sea que con esto nada. Esto es un camino muy largo, lleno de enemigos. Jondo es un bujero en el suelo. Un nuevo hondo. Hijo puta. Izquierda. Vale. ¡Ay, ya, mi nuevo ataque! Con explosión incluida. Uh, te la devolví, cabrón. Vale, como se va a funcionar, lo de ahí arriba. Eso ya lo activé. Mierda. Mientras está la tonta de la campanita de fondo. Ya. Casi. Ya. Tu puta casa. Casi. No. No. Pero agárrate. Pero agárrate, mi niño. Pero agárrate. Y no hay muro oculto ni nada, ¿no? Eh, por eso podía golpear la otra pared. Porque la otra pared era un muro oculto, pero era un muro oculto que se abría desde el otro lado. Eh, ahora he caído. Ya. Llegué. Ahí, enredadera. Que me siga haciendo falta. O la habilidad del gancho, o la cosa esa, roja. Por aquí. Ay, que no tengo magia. Es verdad. A fustigar vuestra madre. ¿Puedo bajar por aquí? Sí, parece que sí. Pues menos mal que no hay nadie ahí. O sea, pinchos. Vale. Eh, más abajo y a la derecha. Uf, que mal funciona el salto hacia abajo. Por Dios. ¿Qué hay que hacer? Ay, por Dios. El salto hacia abajo funciona como el orto. En serio. ¿Por qué está eso ahí? Pero esto tengo que subir yo desde la derecha. Cállese. ¿Veis a bajar? Oh, menos mal. No. Chocablead. ¿Y yo no soy vente por ahí? No me suena eso. Madre mía. Rebanadito. No me suena a mí haber venido por aquí. Mira tú la gilipollez que al final era por aquí. Que va, que va, que va. A mí no me suena haber venido por aquí. La gilipollez. Era por aquí. Pinchos. No. Madre mía. Dios. Que era por aquí. Espero. No. Justica a tu madre. Ya. Lo malo no. Lo bueno es que de un combo muere esta peña. Y cuidado que me muero yo todavía. Ha sonado un grito agónico de fondo. Vale. Hay puerta, hay puerta. O sea, esto continúa por ahí por la derecha. Menos mal. Oh, otra cadena. Me encanta el parry de este juego. Está bastante bien. Es bastante... Uff. Como me hace falta morirme ahora. Funciona bastante bien. Y lo puedes hacer... O sea, puedes hacerlo interrumpiendo tu propio combo. O sea, puede hacer así. En cualquier instante. Está bien. Me hace mucha gracia porque me acabo de dar cuenta que el frasco... No se lo bebe, obviamente. No puede. El frasco se lo rompe en la cara. ¡Pah! Porque al juego no jugaba... No, me dijiste que jugaste la demo, ¿verdad? No llego. Ay, Dios. Me encanta este tipo de... Este tipo de pruebas. Me encanta. Quiero... Es que te hacen... No jodas. Dime que es una habilidad. Corazón de la Santa Purga. Esto no es una habilidad. Ah, esto es una habilidad de la espada. No creo que la espada es vendida con las plegarias fervientes. Puede insertarse en la mea culpa, aumenta las lágrimas de enmienda cosechadas. Pero impide el uso de... Matraces biliares. Hostia, qué cabrón. Hostia, es una jodienda, ¿eh? No te vas a tiempo frente a los ataques enemigos. Uh, o sea... Te impide curarte. Esta mejora de la espada, tío. ¿En serio? Esta ha sido para una... Es que hay que encontrar otra cadena. Hay que encontrar dos cadenas más. O sea, me he cargado dos. Y son cuatro. Creo. La espía de cubrirte de pétalos fue ante una joven que atormentaba en un profundo sentimiento de culpa. Golpeó su pecho con una figura de nuestro padre. Quiéndole ser castigada. El milagro se manifestó en la figura del padre. Resurviéndole un ancho y largo filo. Una gran espada enraizada que le atravesó el corazón culpable para posteriormente transformar su cuerpo en piedra. Aquella espada fue llamada a mea culpa. En alusión a las últimas palabras de la joven. Esto es la intro del juego. 30 minutos. Suficiente para el hype. Esta es la figurita de la intro del juego. Y yo ahora como vuelvo. Tío, pensaba que había encontrado el camino. Y resulta que no. O sea, aquí abajo tiene que haber cuatro cadenas. En teoría tiene que haber cuatro cadenas. Y llevo... No sé si llevo dos o llevo tres. ¿Tengo que llevar tres en realidad? Ahora no lo sé. Disculpe, pero ¿cómo vuelvo? Me apetece un poco tener que suicidarme. ¿Qué opina Sanjuda? Me parecía... ¡No! Bueno, pues ya está. Me da toco un vuelvo rápido. Hostia, ¿dónde aparezco? Salió fuera. Bueno, voy a pasar de la peña. Ah. Ah. ¿Podéis pasar? ¿Un montón de coraje? ¿Cuando pasan esas gilipolleces? Bien. Oh, Dios. Dios, eres mi nuevo enemigo más odiado. El del crucifijo de sierras. Sancerrucho. Coño. Qué asco de tío. Vale, el puente. Pues ya digo, me tra... ¡Ah, mira! Qué bien. Al menos he recuperado uno. En principio me tiene que quedar creo que uno. Y el que me tiene que quedar tiene que estar aquí en medio. No me encaja que me queden más. ¿Esto qué es lo que era lo que había aquí? Ah, esto era el item... Ah, este fue el que... Este fue uno de los que me mató. Pero claro, ahí no llego porque me hace falta la habilidad del gancho. Eso. Por aquí nada. Vale, en principio aquí tiene que haber suelo. Vale. Vale, bien. Bien. No es solo estable. Ah, porque el agujero está a la izquierda. Mierda. Y intentando bajar por la derecha. Lo mismo de antes. Ah. Ay, qué bien. Otra para acá. Vale. Espérate, ahí solo. Ahí solo. Ahí solo. Vaya. Bueno, aquí. El... Camino de la izquierda... ¿Tenía una cadena? Ah, sí. Eso tenía una cadena. Ah, no. No tenía una cadena. Bueno, tenía un item que ya cogió. Wow. Wow. Venga, para casita. Dios, qué co... Al final danas con los bichos estos voladores de mierda. Ve, aquí había una. Yo me cargué otra por aquí por el principio, creo. Otra que me he cargado aquí. O sea, van... Tienen que ir tres cadenas por cojones. ¡Ven! ¡Ven irse, coño! Aproco una puesta puta madre. ¡Oh, shit! ¡No! Casi. Buen intento, señora. ¡No te agarres! ¡Oh, explosión! Vale, está eso que lo rompí con el sonido. Vale. Que tiene que... Tiene que ser lo de las cadenas. O sea, tiene que ser lo de la urna. Por cojones tiene que ser lo de la urna. Y creo que aquí me puedo tirar sin problema, ¿no? Bueno, más o menos. Pues menos mal que no llegue hasta abajo del todo. Vale. Derecha. Ah. Es verdad. Aquí el problema era esa palanca. Esa palanca... O sea, esa... Ahí tienes que entrar por cojones. ¿Por la derecha o por arriba? Verá tu la risa para subir. Ah. Ah. Ya. Bueno. Bueno, no subió bien. Muros. ¿Cómo? ¿El cuarto golpe del combo? Buena. Hace un poco de daño. ¡Oh! ¿Ya? Joder. Me cago en su puta madre. Oh, menos mal. ¡Oh, Dios! Lo que me ha costado. Era la gilipollas de la cadena. Me quedaba solo una. Sí, se trata del quejido. Viene desde los más fundos de su lugar, reptando en espiral, creciendo con un eco, deformándose entre los relves de bronce. El grito de las tres gargantas enlazadas... ¡Tres! ¡Hijo de puta! Aquí viene una sola... Peridencia de un solo luto. La luz apenas llega aquí. Solo el frío y el quejido. Me cago en Dios. Aquí estará ya el jefe, ¿no? Supongo. Pues tengo razones nuevas. Uy, la señora de la pared. Esco das. ¡Ah! Pa' tu casa. ¡Joder! Le doy con el camino. O sea, tengo las dos llagas esas que me hacen... Dos de las tres que me hacen falta, pero me falta la tercera. Ir aquí abajo, en hondo. Sabía yo que ese sitio era importante y que es raro que no me hubiera andado... ¡Oh, shit! Un campanero de estos. ¡Oh, mierda! Ha salido otro a la derecha, creo. Ahí está. Vale, abajo y ruta. ¡Uf! ¡No! ¡Ah, bien! Ha bajado por mí. ¡Ay, no! ¡Que esto es veneno! Son ráfagas de veneno. ¡Ja! ¡Ah, tu puta casa! ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¿Cómo coño me he agarrado yo ahí? La vida de los enemigos la veo por una habilidad especial. Sí. Por una de las cuentas. Del rosario. Vale, asumo que ese bajo es el camino correcto, ¿no? Ven, pues vamos a venir tú por acá. Porque como en ese momento no sabía qué ponerme, rollo ponerme otra cuenta diferente y dije... ¡Ah, pues por qué no me pongo esto! ¡Oh! Gracias. Un señor de estos. ¡1200! ¡Qué cabrón! Eres carero de cojones. Muere. Y esto yo creo que es para los finales. Estas estatuas, vi que podía pegarle a una. Y son estatuas que te espían de tu pecado. O sea, te devuelven, te restauran la... El haber muerto varias veces. Y yo me las estoy cargando. Y tiene pinta, porque no he visto una por ahí todavía. Tiene pinta de que eso es para el final malo. O sea, tiene toda la pinta. Pero tú no estás vivo. ¡Ay, cabrones! Esto es lo mismo, ¿verdad? Me vais a... ¡Hostia! Bien. Bien. Tenía buena pinta. Un mini... Un mini jefe. ¡Ay, cabrón! ¿Qué? Te tienes que haber muerto. ¡Uh! Pero igual. Da un golpe. ¡No! Un punto para el otro lado. Un chute ahí. Creo que tengo... O no. No estoy seguro de si tengo... A otro... A otro bote. De sangre. ¿Vale? Vale, voy a mirar lo que hay abajo entonces. Veneno. Mira, si venís para acá, para arriba... Es que no enrabí esa cosa. Es que... Es que el veneno me hace caerme. ¡No! ¡Qué va, qué va, qué va! El veneno me hace caerme. El daño no me deja agarrarme a la superficie. Pues, chaval. Como para matar a la hipa esta hora. Con esta vida. Para esto estoy yo. Señora. Vente a hacerle parry. Ah, esa era... Esa era la clave. A hacerle parry. ¡Ah! Ah, es que ahora vienen más de una. O sea, mueren de dos golpes. Ah, al menos lo he podido pegar a las dos. ¡Hala! A tú que os hago roparry. Ah, bien. Tío, se queda un golpe. Esta tía tiene pinta... O sea, me suena también de ro 4 seguramente. Tío, ¿por qué salto? ¿Eso es normal? Probablemente. Quiero... Quiero que vengáis vosotros. No quiero ir yo. Arriba o a la derecha. Ninguno de los dos, pero bueno. Nope. Nope. Aparece una zona de pruebas. Más bien. Rollo, aquí tienes que matar a esta gente. Bien. Bien. Me ha tirado. No. Un rato. No es difícil... A ver, no es difícil matar a la hipa esta. Teniendo en cuenta que además tengo la habilidad de... De que el parry me dura un nanosegundo más. Así que tengo mucho más tiempo para hacer parry. Dios, enemigo que se agacha. ¿Llego hasta ahí? Sí que llego. Míralo, razón igual. Estoy muy muerto ya. Estoy muertísimo. Estoy... Más muerto que muertín. Ahí está. Ya no hacían nada. Ahí en medio. Ya que estoy intentando llegar hasta el siguiente... Templo. Que supongo que será el del jefe final. Hija puta. Digo, ¿qué coño? Voy a cruzar porque he pasado y intento matarla. Bueno. Voy a tener que matar igualmente. No te agarres. No, no. Pasa de mí. Pero todas las puertas no me dirigen a la derecha, claro. Solo alguna es la buena, ¿no? Efectivamente. La de abajo en este caso. Ese, que es la del ítem. O sea, tiene que haber una habilidad que me hace inmune al veneno completamente. Y ahora aquí tenemos las varias puertas. Me ha parecido cerca de allí y le puede pegar un golpe. O sea, están muertas ya, ¿no? Yep. Vale, había probado por arriba primero entonces. Total. No, me caí. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué llegas? Te puedes agarrar los bordes, ¿sabes? Penitente. Penitente one. Me ha chocado el mehorro. En algún momento me tienen que dar una mejora para los botes estos de mierda. Vamos a ver quién viene aquí. Ah, una señora invisible y un... Bueno, no me ha afectado porque me estaba haciendo el parrio a la otra. ¿Alguien más? ¡Hostia! Yo me caigo. ¡Pero dale! ¡Azle para reír! ¡Azle para reír! ¡Hachoruti! ¡Ah! ¡Wait a minute! De los cojones. Vale. Que no lo hace parry. O sea, es verdad que no hace el parry instantáneo. Ahorro. Lo hace uno y mucho es. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a hacer monstruos antes. ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Ah, no! ¡No, sí! No, espérate. Estará para abajo, ¿no? Sí, está para abajo. ¡Ah! ¡Ah! Por favor. Nada, llora por el parry. Lloro que me sale de los cojones. Ahí sí que no he hecho un parry en mi vida. He hecho más parry en el Bloodborne que en el... que en todas las saga souls. Y eso ya es mucho. ¿Te puedes agarrar el morde, hijo mío? Espero que no se agarre el cabrón. Coño, ahí estamos. Que no me den. Y voy a full vida porque si no... Ahora es cuando me caigo. Lo pones que al... El campanario... Le interrumpo. ¡Uh! Menos mal. Al decapaneo cuando va a atacarme... Si yo le ataco, le interrumpo el ataque. ¡Oh, Dios mío! ¡Dame un templo! ¡Ah, mientras pasa la brisa! A ver, abajo hay un ítem... pero no me fío de tirarme. ¡Ay, Dios! Esa brisa viene con mala leche. ¿Tú no respires? Y plataforma. O sea, lo tiene mucho más jodido que... ¡Ay, Dios! Que todo está bajo un ítem. Parece importante. Muy importante. Pulmón plateado de Dolfos. Ahora presento el militante... ¡Oh, Dios! Es una habilidad. Es una habilidad. Cuajado de filigranas. El cardenal Dolfo funde sus cucharas en un caso. Buscando salvarse de las envidias con el argente o caldo. Protege al portador. ¡Ay, Dios! Es el... ¡Oh! No es la... Bueno, da igual. Me hace inmune al veneno. Me hace inmune al veneno. Dios, menos mal. Confesiones de Dolfo. Parte 1. ¿De qué sirven las togas? ¿De qué sirve el oro de anillos? Solo la pureza de la plata que fue una vez ornamentada posee las gracias del milagro. La plata no debe ser vista. No debe lucir por fuera del cuerpo, sino por dentro. Que enviezca la carne. Que acicale la piel. O sea, que te comas la plata. Vale, pues me tiro. Vale. Mi pregunta aquí es... Esta no se rompe, ¿verdad? ¿Qué va? No, no sé. Yo quiero que te caigas. Ah, vale. Coño, que hay suelo. Vale. Frontal de Martinus el cordelero. El artesano Martinus Afnia fue justamente acusado de vender cuerdas quebradizas y sentenciado a ser ahorcado con uno de sus propias creaciones. Ese riste día recuperó su honor. Irónicamente. O sea, el plataforma aquí... O sea, como la clásica diferencia de Hollow Knight... Hollow Knight se basa mucho más en tu habilidad, en el movimiento, en la agilidad, en cómo utilizas las habilidades. Este juego tira mucho más al plataforma. Está guay, pero muchas veces te hace querer ahorcarte. Como por ejemplo yo, que tardé una hora en pasarme la puta montaña de nieve de los cojones. Vale, voy a ir a cerrar y voy a coger el ítem que había aquí. Déjenme. Soy full inmune, ¿verdad? No pierdo vida más lentamente ni nada, ¿no? Sí. Soy full inmune a todos menos a los taques de estos bichos. Coño. ¿Eh? ¿Eh? Vale. Y todo para un coleccionable, ¿verdad? ¡Oh! Nice. De hecho, ahora la cambié el nombre. Ahora lo llama correctamente lo que es. Ahora que ya descubrió el personaje lo que es. No lo he hecho con hilos de hábitos de monjes difuntos en épocas antiguas. Eso ya lo hemos leído. Vale, sería la de aquí a la derecha. Un momento. Porque hay un alma mía ahí. O sea. Hay un alma mía ahí a la derecha, pero yo ahí no he ido en ningún momento. Tal... Torra. Y aquí abajo no está en ningún momento que yo recuerde. No. Por si acaso. ¿Cómo? ¿Cómo que sigue vivo? ¡Oh, Dios! ¿También se agarra? ¿What? Hostia, se había bugueado, chaval. Lo he bugueado. No podía moverme. No podía hacer nada. He jodido el agarre ahí. Que, por cierto, estoy medio muerto. Así como dato interesante. Vale. Una de estas puertas me tiene que llevar un checkpoint o algo. ¡Oh! ¡Gracias! Sí. No tengo ninguno nuevo, ¿verdad? Qué mal. No hay muro oculto. Vale. Ahí abajo, ¿ves? Es el otro que yo digo de la otra habilidad. La habilidad de... Yo qué sé. Yo poder volver a saltar dentro de... Esa pólvora, ese fuego que brilla ahí. Me da mal rollo ir hacia ahí. Tirarme hacia abajo. Ni sabe lo que hay. Así que, por alguna razón... ¿Por qué hay un pecado mío aquí? No entiendo. Yo no he muerto aquí en ningún... Que yo sepa. ¿Y a quién ha estado? Bueno, espérate. Bueno. Que hay dos señoras a los lados de la pared. Vale, una afuera. Ay, que no llego. No. Vale. No. Ahí. Dame un puto santuario. Ah, vale. Sí, yo con la cámara. Lo voy a pegar un poco a la tía esta. Señora. Señora. ¿Ves? No hace falta la habilidad para pasar por ahí. O sea, la tengo que conseguir aquí sí o sí. Así que... Medio vuelta. Ay, si estabas ahí, ¿ves? Pero yo que estaba arriba. Por poco tiempo. No llego. ¿Cómo salte el cabrón de ahí? Ya voy ya por él. Pero esto aquí no hay nada. Bueno, intento. Cabrón. Vale. Uno. Dos. Me muro oculto. Coño, es que veo el veneno y me asucho. En plan... Ah. Que me va a dañar. Ese miedo ya está... En mi subconsciente. Vale. Esto me lleva a una zona de abajo. Uh. Eso ha sido un... Pequeño bug. De las raíces. Pues es también que me dé la habilidad de la... Mmm. Gracias. Vale. Pues voy a seguir porque entonces el jefe está aquí. El jefe ya está aquí. Voy a matarlo. Tenemos las tres mierdas estas ya. Que me hacen falta. ¿Puedo subir por ahí, no? Sí. Sí. Pero llegar a ti negativo. ¿Y aquí? Un coleccionable... Uh. ¿Este es el jefe? Oh. Esto es otra cosa. Eso es una cabeza. O... Solo tengo el... Solo tengo uno. Es la cabeza de una señora. Espérate. En el quizás que van... No. Digo, rollo. Quizás que van concretamente. Uno el luto. Otro el vestido. Y otro... Yo qué sé. Esto es los zapatos. Ese no llego. Y ahora vamos por el jefe. Que me va a dar la habilidad de... Saltar en eso. Muy bien de magia y todo. Eh, la ayudita. Estás más vieja incluso que la tercera... Que la segunda. O sea, la primera es joven. La segunda es vieja. Y esta es viejísima. Estas señoras... Eh... Te las encuentras... O sea, te encuentras dos. Antes de cada jefe. Y esta está aquí porque hay un jefe ahora. Sí. Lo que hacen es... Que en el combate del jefe te... Te ayudan. O sea, te... Cuando estás con poca vida... Tarda unos segundos. Rollo, recarga una habilidad y te curan. Que me ha salvado la vida contra el... Ah, salen en la demo. Vale. Angustia la que me produce. Ay, Dios. Es que es un jefe al que tengo que matar mientras escaló. Maravilloso. ¿Puedo golpear? Ojalá. ¿Yo hago el triple de daño? Mira la vieja que viene por ahí. ¡Hija de puta! Que también tienen rayos láser de la muerte. Pero, 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 pero. Ah, no. Son rayos láser. Son... Son, yo que sé. Son las espinas esas. Las lanzas. Me he curado. Me he curado. Me he curado. Me he curado. Me he curado a tiempo. ¿Te agarra? Ah, vale, que sale en la demo. O sea, es que no sé lo que abarca la demo. Asumo que el fuego, si lo toco, me hace instaquilo o algo, ¿no? Estoy haciéndolo bastante mal el jefe. Así como dado. No, me he intentado curar. Bueno, me he curado en realidad, creo. Musicote guapo, por cierto. ¡Que no se agarra! Ay, gracias por impulsarme. Uy, shit. Ahí. Dios. Dios, que se le haga un huevo. ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Puta! ¡Por! ¡Hija de puta! Intentaba darle con la magia ahí, tío. Te intentaba darle con la magia ahí. Y digo, hostia, que me ha tirado a la plataforma. Venga, que la mato. Y va y me tira al fondo. Grandísima hija de puta. Siempre igual, tío. Yo no sé qué tengo con los jefes de los Soul Likes, que me... Que los dejo a un punto de vida. ¡Ay! Y va y me da. No, quería usar... Bueno, no tenía magia, así que tampoco... Y me da. Fíjate si hago más daño... No, no parece. Quería ver rollo si hago más daño por atacar a las tres juntas. El rollo cada una... ¡Ah! Que es la magia... Si además le repito el daño... La cura es casi instantánea. Eso es lo bueno. O sea, me curo incluso casi antes de que ellas me lleguen a dar. Va, se viene lo bueno. ¿Cómo coño le doy a ella desde ahí? Mi... En la duda de mi vida. ¡Hostia! Una... Y me chuto otra. Tengo mucho miedo de... ¡Mátala! ¡Me mato, me mato! Tengo mucho miedo de que intentéis a darle. Es que no sé... ¿Cuánto abarca el... Su cuerpo? Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento. ¡Muestra hija de puta! Tío, lo hubiera matado a la primera, tío. Le habría matado a la primera. La anciana que está ya en la mierda. ¡Asciende el quejido! Mira las orellas de fondo, por cierto. Me siento fortunate to partake in this victory. Before I depart, I want these words to accompany you so that you remember our pact. ¿Tarabanda del refugio seguro? Por aquí, con el punto de control, voy a chapar ya. Asumo que es la misma, que me ha ido acompañando por el viaje, pero por alguna razón ella envejeció mucho más rápido y... Se murió. Tú, viejo. Dame lo tuyo. Dame algo. Puede que no consiga la habilidad del salto ese todavía. La que yo digo. Porque manda la habilidad del veneno. Del antiveneno. Y esto de que no pase automáticamente. Eso ya lo has dicho. Ya lo has dicho. Tanta llaga de la... De la comprición. Bien. Asciende el quejito. Lo tengo todo. ¿Tinemática? Dinemática. Mira, puente Rihanna. Ahora se abre la puerta. Bien, 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 bien. Bien, cojones. Hombre. Pute por aquí. No había, por cierto, por ahora muchos anuncios. A menos que la TGS empiece a la noche. Aunque dura tres días. Dura del 12 al 15 hasta el domingo. No había... O sea, yo esperaba rollo ahí súper. Ahí traerles a saco. Y en verdad tampoco ha sido tanto por ahora. Que a lo mejor mañana y pasado en serio han enseñado ahí cosas. Me han enseñado Nioh. Me han enseñado The Stranding. Han dicho un... Final Fantasy VII. El trailer de Final Fantasy VII me ha puesto peor muchísimo, chaval. Mira que los horrors me parecían demasiado simples. Pero ha sido este y ha sido como uff. Uff. Esa es una razón segunda lento, pero no os confío que te haya repetido siliosamente algún día. Venga, hasta luego. Alegible profano. Y esto conectará con otra zona, supongo, ¿no? Ah, este es el coño del ascensor. Me ha gustado bastante. O sea, me ha gustado... Me parece el mejor trailer de Final Fantasy VII por ahora. De los que han enseñado. Pero puedo ir hacia abajo. Quiero ir hacia abajo. Quiero bajar. ¿Puedo bajar? Creo que se puede bajar. Oh, otra señora de las espadas. Podrías cada vez tener una espada menos. ¿De ver el Stranding? O sea, ya os lo dije también. Que no iba a haber nada más. O sea, ni siquiera he hecho el intento de ver el gameplay ese largo. Ni siquiera de dando saltitos. Ni el trailer previo ese también. Que hubo rollo de siete minutos. Que era rollo un briefing de la historia, puede ser. Me ha pasado y no he visto ninguno. Yo de Stranding ya no veo más nada. Por lo que dije, después de Kingdom Hall... Eh, eh, eh... Ahí veía algo. Y ahí también. ¿Y esto dónde me ha mandado? Bueno, igualmente voy a bajar. ¿Qué es lo que había ahí, por cierto? Ah, un querubín, otra puerta. Y aquí encima hay creo que un ítem, ¿no? ¿Puede ser? Sí, un ítem. Oh, pero no te agarras al... ¡Mierda! Cabrón, no te agarras. Hijo de puta. O nada, para arriba. ¿Me puedo tirar desde arriba? Ya que en principio daño por caída no hay. ¿Puedo coger, venirme aquí y decir... Venga, me tiro. Hasta luego. Ah, no, no puedo. Era un cambio de zona. Era un cambio de... Ah, qué buen intento. Este ya se ha pilado aquí. Quiero saber si hay algo aquí abajo. Ah, pues no hay nada. Oh, vaya caca. Bueno, tiro para arriba. Asumo que tengo que encontrar un checkpoint ahí arriba. Pronto. Porque no hay ninguno por aquí cerca. Y al final ha jugado dos horas. Míralo. Aquí esperándome. Viles almas. Y ahí arriba también tiene pinta de ver algo. Ah, la escalerilla. ¿Y me ataca a alguien? Sí. ¿Cómo no? No, ahí no hay nada. Quita. Cosa del pantano. Vale, ¿esto es donde me deja? Esto me deja... Cerca de un checkpoint... Sí. Me deja al lado de la base. Maravilloso. Voy chapando por aquí. Vale, he conseguido la habilidad del veneno y además hemos desbloqueado la iglesia final donde... Bueno, la iglesia final. Como... Como en Orlondo. Que toques primero las campanas de arriba y la de abajo y luego ya. Si acaso entras. Pues lo mismo hemos hecho. A ver si la puedo comprar con la jipa de la tienda. Ah, coño. Que de whatsapp, coño. Ah, coño. Echalo los coleccionables. Que llevo un rato sin venir aquí. Y sin la pepremio. Pues vale. Con esto y un bizcocho. Voy a hablar con la peña pendiente. Sigue viendo los mismos. Uno tras otro. Podemos evitar este tío que nos impone desde las altas voluntades. Dice lo mismo. O sea, ese tío ya no cambió la conversación. Solo fue con el primer objeto entonces. Lo que el tío me decía. Al del agua asumo que tampoco puedo decirle nada. O sea, no tengo ningún... Tampoco he conseguido ningún ítem. Tengo que traerle a este señor. Negativo. Pues nada. Chapando. Se ha dicho. Así que... Mañana... En vez de darle a Borderland como estará todo el mundo. Borderland mañana explotará. Se pondrá top 1 y todo eso. Y... Y arderá el infierno. Y yo seguiré con mi blasfemo. Ala. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar aquí. Aunque sea un rato. Chao.